El Ministerio de Salud Pública reportó este jueves 885 nuevos casos de pacientes con el COVID-19 y cero muertes, de acuerdo con el boletín epidemiológico número 476. El Ministerio informa que se procesaron 7,688 muestras, de las cuales 5,682 corresponden a pruebas PCR y 2,006 antigénicas, mientras en la actualidad hay 809 pacientes hospitalizados, ocupando el 33% de las 2,688 camas destinadas para COVID. En unidades de cuidados intensivos, UCI hay 325 pacientes para un 50% de las 646 camas con las que cuenta el sistema y hay 217 afectados con ventiladores, equivalente al 40% de los 529 disponibles.